¡Suscríbete! Eres el principio, eres el fin, eres mi futuro y no vuelvo atrás Eres la razón de mi canción Se trata de ti, se trata de ti Yo vivo por ti, se trata de ti Buenos días iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Pongan sus manos juntas, ayúdanos a declarar la palabra de Dios Nuestro Dios es imparable, no hay nadie como Él Vamos Cielo y tierra Tú creaste en Dios Al viento diste la vida como el sol Mi esperanza quita mi temor Por hacer los montes se vuelven hoy Tu nombre es Señor Tu nombre es Señor, vivo en mi mar sin paz Tu vas a parar, lo imposible en ti hecho está Mis cadenas, su poder rompió Dime, soy Jesús, es el vencedor Las tinieblas, las tinieblas, derrotaste a mi Dios Entre días Cristo resucitó Amén Tu nombre es Señor, vivo en mi mar sin paz No vas a parar, lo imposible en mi mar sin paz No vas a parar, lo imposible en ti hecho está No vas a parar, lo imposible en ti hecho está No vas a parar, lo imposible en ti hecho está Tu pueblo hoy declarará Al Dios que no se detendrá Todo es posible en tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará Al Dios que no se detendrá No es posible en tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará Al Dios que no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará Tu pueblo hoy proclamará Tu pueblo hoy proclamará Al Dios que no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará Tu gloria Tu gloria es Señor, vivo en mi mar sin paz No vas a parar, lo imposible en ti hecho está Tu gloria es Señor Tu gloria es Señor, vivo en mi mar sin paz No vas a parar, lo imposible en ti hecho está Tu gloria es Señor Gracias Señor En esta mañana Señor Creemos que tu presencia llena en cada parte de nuestro corazón Que damos la bienvenida al Espíritu Santo Júlgete como tú quieras en este lugar En donde estás directo es santo, santo e incomparable Digno de recibir toda adoración Digno de recibir toda adoración Digno de cada respirar en mí Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti No hay otro nombre que sea igual a ti El único que sea igual a ti El único que dio su vida por mí Digno de cada respirar en mí Vivo por ti Vivo por ti Santo e incomparable Tan inigualable Yo anhelo de tu gloria Siempre quiero conocerte Te pido que me llenes Para dar tu amor al mundo Digno de recibir toda adoración 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 Digno de cada respirar en mí Vivo por ti Vivo por ti Señor No hay otro nombre que sea igual a ti No hay otro nombre que sea igual a ti El único que dio su vida por mí Digno de recibir toda adoración Digno de tu gloria Siempre quiero conocerte Te pido que me tienes Para dar tu amor al mundo Hoy, Señor Quiero conocerte Mi vida construiré Sobre tu amor Tu amor Mi fundación es Mi confianza está Solo en ti Firme estaré por siempre Mi vida construiré Sobre tu amor Tu amor Mi fundación es Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Firme estaré por siempre Santo Santo Inimparable Tan inigualable Yo anhelo de tu amor Siempre Quiero conocerte Te pido que me llenes Para dar tu amor Mi vida construiré Sobre tu amor Tu amor Tu amor Mi fundación es Mi confianza está Sobre tu amor Y me instruire Mi confianza está Mi confianza está Mi confianza está Mi confianza está Con mi confianza está Mi confianza está Mi confianza está Mi confianza está Du amor Amén. Vamos a cantar con nosotros. Aunque mis ojos no te pueden ver. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tú, nuestro Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y puedo sentir. Tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedes sentir. Tú. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, dele la gloria al Señor, hermanos. Porque Él está aquí. Él está en medio nuestro. Él está a tu lado. Él está viendo tu necesidad. Él conoce lo que está pasando en tu vida. Y Él quiere ayudarte y quiere bendecirte. ¿Por qué decimos que Dios está aquí? Decimos que Dios está aquí porque Él está esperando de nosotros que nosotros le pidamos. Que simple y sencillamente le digamos Señor, Tú eres todopoderoso. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero Tú lo puedes hacer. Y nosotros lo creemos. Y por eso estamos aquí. Para pedirte, Señor. Porque Tu presencia está en medio nuestro. El altar está abierto, hermanos. Si usted quiere pasar y adorar a Dios y quiere pedirle al Señor acá en el altar, pase. Si prefiere quedarse allí donde está, hermanos, allí está el Señor también. Hable con Él. Pídale a Él. A lo mejor no es para usted su petición. A lo mejor su petición es por otra persona que está necesitada. A lo mejor hay una persona que está a su lado y está pasando por una situación difícil. Ponga su mano sobre su hombro y bendígala. Pida al Señor por Él, por ella. Si sabe que está enfermo, pídale al Señor que le sane. En el nombre de Jesús. Porque Dios oye a sus hijos y Él quiere que nosotros oremos los unos por los otros. Eleve su corazón a Dios. Eleve su corazón al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aquí estamos delante de tu santa y divina presencia. Señor, la podemos sentir. Sabemos que estás aquí, oh Señor. Nuestros ojos físicos no te pueden ver, oh Dios. Pero Señor, te podemos sentir. Señor, mira la necesidad que hay. En tantos cuerpos, en tantos hombres, en tantas mujeres, oh Señor. Mira cuantos vienen con necesidad, no por ellos, pero por otros. Familiares, amigos, oh Señor. Que están siendo atacados, oh Padre de la Gloria, por enfermedades terribles. Difíciles, oh Santo Dios. Pero Señor, nosotros sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Que no hay nada imposible para ti, oh Señor. Por lo tanto, pedimos, tomamos este momento, Señor. Para disfrutar de tu presencia y pedirte, oh Dios. Que extiendas tu mano de amor. Y toques los cuerpos de aquellos que están enfermos. Cáncer, cáncer, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Diabetes, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienes parte ni suerte en los cuerpos de los hijos de Dios. Fuera por el poder de Dios. Oh corazones que están fallando. Venas tapadas, riñones que están fallando. Hígados que han sufrido debido a las cosas que han pasado en la vida pasada. En el nombre de Jesús, oh Señor. Sean renovados, sean bendecidos. Porque tú tienes el poder para hacerlo. Y la enfermedad se va en el nombre que es sobre todo nombre. Oh bendecimos, te bendecimos hermano, te bendecimos hermana. Recibe y recibe el toque divino de Dios. Porque Él está aquí toque divino de Dios. Aleluya, adóralo, adóralo, adóralo. Y recibe la bendición. Sí Señor, aleluya. No pueden tocar tu rostro. Señor, sé que estás aquí. Sienta, sienta, sienta la presencia de Dios. ¡Uuuh, aleluya! Él está aquí. Tú estás aquí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Estás aquí, Señor. Toca, toca, Señor. Abraza, abraza al que tienes que abrazar, oh Señor. Oh, y fluye, fluye tu poder. Tu poder divino, tu poder sanador En el nombre de Jesús Porque tú estás aquí Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Señor Aleluya Aleluya Oh dele la gloria a Dios hermanos Dele la gloria al Señor Alabado sea su santo y bendito nombre Aleluya Y reciba la bendición de Dios Reciba el regalo de Dios Porque Él nos regala Cosas maravillosas Oh si supiéramos cuantas cosas Él nos da a diario Cuantas cosas y como nos protege Y nos bendice Por favor dígale a la persona que está a su lado Mientras usted se sienta que bueno Que estás en la casa de Dios Y bendíganse los unos a los otros Aleluya Gloria a Dios Y nos sentamos a la mesa de Dios Para comer del precioso manjar Que Él tiene para nosotros En este precioso día La palabra de Dios es un manjar delicioso Y es la comida que necesita el Espíritu Por lo tanto Recibimos la comida que Dios tiene para nosotros En este maravilloso día Muy bien Hemos estado hablando sobre este tema tan interesante Que es tres Tres ¿Por qué tres verdad? Hablamos el domingo antepasado Sobre los tres verdad Que ustedes se acordarán de ello Yo hice mucho énfasis en esos tres Que eran del grupo de los valientes del Rey David Eran 30 como 37 al final Habían que eran valientes Hombres reconocidos Escogidos Pero entre ellos Habían tres Amén Habían tres que eran Muy muy importantes Muy bien Ahora entre esos tres A pesar de que los tres Eran muy valientes Y muy importantes Había uno Y ese uno Era el más destacado de todos Por eso David Lo nombró jefe De todos ellos Porque ese uno Fue el más destacado de todos El domingo pasado Hablamos acerca de tres planes macabros Que el enemigo y el mismo infierno Estaban preparando ¿Para qué? Para destruir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Escuchamos ello Eso verdad Escuchamos ese mensaje Quedamos que hoy vamos a continuar Porque sigue adelante Este tema de los tres 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 ¿Por qué tres? Bueno Por lo que yo veo hermanos A través de la santa y bendita palabra de Dios Lo que la Biblia habla Dios no es solitario A Dios no le gusta estar solo Ya lo hemos hablado Pero vamos a enfatizar Más en ello ¿Para qué? ¿Para qué tiene Dios? Imagínense ustedes ¿No? Imagínense ustedes Dios Haciendo tanta cosa ¿Y para qué tiene Él? Pues un reino tan hermoso Con cosas que nosotros Ni nos imaginamos Ni remotamente nos imaginamos ¿Para qué tiene Él ese reino? ¿Para qué lo construyó? ¿Para qué tiene ese reino de los cielos? Que es tan hermoso Mire vamos a ver una corta descripción De lo que hay allí en el reino de los cielos Y está en la santa y bendita palabra de Dios En el libro de Apocalipsis Capítulo 21 Y vamos a leer del 18 al 21 Unos cuantos versículos nada más Para que ustedes vean Y más o menos tengan una idea Y esto es la descripción Nada más de la Nueva Jerusalén No está hablando de todo el cielo Está hablando de la Nueva Jerusalén Pero mire como la describe el Señor ¿Cómo la hizo? Así que si hizo eso tan hermoso Y tan poderoso ¿Cómo será todo el reino de los cielos? Y allí en el libro de Apocalipsis Capítulo 21 El verso 18 dice La muralla de aquella ciudad Estaba hecha de jaspe Una piedra preciosa Y la ciudad era de oro puro Y tan cristalino Como el vidrio Wow Yo no he visto ningún oro Aquí en la tierra Que sea así como vidrio No sé si lo hay Si lo hay Yo no lo he visto en toda mi vida Y acabo de cumplir 74 años Así que imagínese La muralla de la ciudad Estaba fundada Sobre 12 piedras Esa era la base de la ciudad Cada una adornada Con una piedra preciosa La primera Con jaspe La segunda Con zafiro La tercera Con ágata La cuarta Con esmeralda Estas son piedras preciosas Nosotros Yo por ejemplo He oído de la esmeralda Creo que he visto Esmeraldas en anillos Personas que tienen anillos En Colombia ¿Verdad? Colombia es muy Famosa debido A la esmeralda Allí tienen Esa piedra preciosa Y creo que debe de haber En muchas partes del mundo También Pero especialmente La esmeralda De allí de Colombia La quinta Dice es Ánice La sexta Con cornalina La séptima Con crisólito La octava Con berilo La novena Con topacio La décima Con crisoprasa La undécima Con jacinto Y la duodécima Con amatista Imagínense Cada una De estas Cosas que van formando Las paredes De la nueva Jerusalén Son De piedras Preciosas Yo no sé Hermanos Si nosotros Nos podemos imaginar Pero yo me pongo A ver y digo Dios mío ¿Cómo será eso? ¿No? Y Dios dice Que son cosas Que no han llegado A la mente Del hombre Ni al corazón Del hombre Las que vamos A ver allá Que Él tiene Preparadas Para nosotros Y aquí nos da Esta pequeña Descripción De cómo es O cómo está construida La nueva Jerusalén Imagínense Yo me pongo Dios mío ¿Cómo será eso? ¿Cómo serán esas piedras? ¿Cómo se verá? Esos muros ¿Verdad? ¿Cómo se verán? Dice Y continúa diciendo Continúa diciendo En el verso 21 Dice Las doce puertas Estaban hechas De perlas Doce puertas Que están En la nueva Jerusalén Y cada una De ellas Están hechas De perlas Perlas preciosas Hermosas Cada puerta Dice Hecha De una sola Perla ¿Cómo será Esa perla? ¿Cómo será? ¿De qué tamaño Serán las puertas Allí? Así que Imagínense ¿Cómo será Esa perla En la cual Dios usó Para hacer Las puertas De la nueva Jerusalén Y la calle Y la calle Era de oro Puro Tan cristalino Como el vidrio Ahí en la casa Tenemos de adorno No sé si ustedes Han visto Pero tenemos de adorno En el jardín Piedras Y la gente Y la gente va a pensar Que yo estoy Loco Pero ¿Sabe Que he hecho? Me he puesto A quebrar Esas piedras Y sabe lo que he encontrado Me he quedado Maravillado De lo que contienen Esas piedras Unas tienen unos colores Adentro Hermosos Tienen unos acabados Unos diseños Que yo me quedo Maravillado Y wow Y quien iba a pensar Que esta piedra Que se ve rústica Ahí que Pues una piedra ¿Verdad? Una piedra ¿Quién iba a pensar Que adentro Tenía eso? Por cierto Me encontré Una pequeñita Y tiene como oro Yo pensé Que era oro Hasta Javier Se la llevó ¿Verdad? Para ver si era oro Pero no era oro Era otra cosa No me acuerdo Que fue lo que Me dijo que era Que se parece oro Parece oro En esa piedrita El otro día Agarré y dije Voy a quebrar Una de las grandes Que están ahí Y agarré el martillo Y fui Quebré Una de las grandes Las más grandes Que están ahí Hermano Parece cristal Adentro Es así como De vidrio Y yo dije Wow Miren esto Y exactamente Lo que Dios Está hablando Ahora Dios No está hablando De piedras Esa piedra Quizás Aquí en la tierra No tenga ningún valor Hayan muchas Son piedras De río Que se la sacan Del río Y no tienen Quizás ningún valor Pero mire Como me asombra Ver eso Ahora Imagínese Como será Este Estas Calles de oro Allí En el cielo Y que están Cubiertas de oro Y un oro Y un oro Tan fino Tan puro Tan maravilloso Que parece cristal Wow Ahora bien Hizo Dios Todo ese cielo Todo ese cielo Toda esa maravillosa Creación Para estar solo ¿Qué les parece verdad? La ciudad Según la gente estudiosa Los que han Más o menos Porque dice ahí La medida Que son codos En fin Y han tomado Las medidas Han comparado Han llegado A la conclusión De que la ciudad Mide Mil quinientas Millas De largo Mil quinientas Millas De ancho Y mil quinientas Millas De alto Imagínese El tamaño De esa ciudad Es algo gigantesco Y como Dios La describe Como es Ahora Dios Está haciendo Todo eso O hizo Todo eso Para estar solo Imagínese Al Señor Haciendo Esa ciudad Tan hermosa Mil quinientas Millas De largo Mil quinientas Millas De ancho Mil quinientas Millas De alto Y andar Ahí solito Viendo todo Ay Que bonita Mi creación ¿Ustedes creen Que Dios Hizo eso Para él Solo No Dios Dios no es un Dios Solitario Amén A él No le gusta Estar Solo Aleluya A él No A él Le gusta A él Si le gusta La compañía Le gusta Le gusta Estar Acompañado Fíjese A él No le gusta Estar Solo A él Le gusta La compañía Le gusta Estar Acompañado Por eso Él Creó ¿Verdad? Para estar Allí En los ángeles Acompañándole Y disfrutando De toda esa Creación A los Arcángeles Querudines Y serafines Y ángeles O por Millones Están Allí Y con ellos ¿Verdad? Pobló Ese reino El reino De los cielos Y si Dios Sale a caminar Por la ciudad Allí hay mucha Actividad Ángeles Caminando Por acá Ángeles Haciendo esto Ángeles Haciendo aquello Los arcángeles Los serafines Los querudines Imagínense Hay una Actividad Tremenda Allí en los cielos Así que La gente que piense Que va a ir A un lugar Aburrido Prepárese Porque el cielo No es aburrido Amén O le dan un aplauso Al Señor Hermano Ahora bien Dios No conforme Con todo eso Que Él ha hecho Con crear A los ángeles Los serafines Los querudines Y todo eso Creó también Al hombre Nos creó A nosotros Aleluya Y le dio El don De multiplicarse Y le dio Una orden Y cual fue La orden Enchid La tierra O sea Llenen La tierra De gente Multiplíquense Y llenen Y llenen La tierra ¿Por qué? Porque Dios No es un Dios Solitario No le gusta Estar solo Él quería La comunión ¿Verdad? Con la gente Y el compañerismo Por eso Nosotros vemos Verdad Que Él bajaba Hablaba Con Adán Con Eva En fin Eso era El plan De Dios Con toda la creación Y cuando Adán Y Eva Comenzaron a tener Hijos e hijas Allí iba El Señor Para hablar Con ellos Porque a Él No le gusta Estar solo Ahora fíjese A Dios No le gusta Estar solo Y no le gusta Andar sin compañía Y Él Quiere ¿Verdad? Y le gusta Tanto Que haya Compañía Que mire Lo que dice La Biblia Allí en Génesis 1 26 al 28 Dice Entonces Dijo Dios Hagamos Al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A su semejanza O a la imagen De Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Ahora Notenlo Como Dios Habló allí Dios No habló En singular Dios Habló En plural Comienza Comienza diciendo Hagamos Tremendo ¿Verdad? A Dios Le gusta Tanto La compañía O estar Acompañado Que Él Mismo Se manifiesta En tres Personas Tres Estamos hablando De tres Por eso Él se manifiesta En el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Porque no le gusta Estar solo Él quiere Compañía Él no es Un solitario Y lo comprobó Cuando visitó Abraham Ahí en el libro De Génesis También Capítulo 18 Versos 1 Al 3 Ahí vemos Como cuando Dios visitó Abraham Y Abraham Estaba sentado Allí Al 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 Frente de su Tienda Debajo de un árbol Que había ahí El árbol De Manre Dice Después Le apareció Jehová En el encinar De Manre Estando Él Abraham Sentado A la puerta De su tienda En el calor Del día Había mucho calor Y él estaba sentado Allí a la puerta De la tienda Aprovechando Esa sombra ¿Verdad? De aquel encinar Y alzó sus ojos Y miró Y he aquí Tres Varones No uno Tres Varones Que estaban Junto a él Se aparecieron Allí de pronto Al lado de él Tres Varones Cuando los vio Salió Corriendo De la puerta De su tienda A recibirlos Y se postró En tierra Y dijo Señor Si ahora He hallado Gracia En tus ojos Te ruego Que no pases De tu siervo Uno de los tres Era Jehová Dios ¿Cómo lo sabemos? La Biblia Lo comprueba Vamos a Génesis 18 Y continuamos Con el verso 13 y 14 Y dice Y dice Entonces Jehová Uno de esos tres Jehová Dijo A Abraham ¿Por qué Se ha reído Sara Diciendo ¿Será cierto Que es de dar Que es de dar A luz Siendo ya Vieja? ¿Hay para Dios Alguna cosa Difícil? Jehová Hablando Con Abraham Y diciéndole ¿Hay acaso Algo difícil Para mí? Al tiempo Señalado Volveré A ti Y según El tiempo De la vida Sara Tendrá Un Hijo Y eso Se cumplió Pero Fíjese Uno De los tres Uno De los tres Era Jehová El Señor Era el Padre Celestial Esto nos enseña Que cuando Uno hace Algo Y aprendemos Verdad Aquí con Esta historia Que cuando Uno hace Algo Para Dios Cuando uno Trabaja Para Dios Él siempre Tiene Recompensa Dios Es un Dios Que él Siempre está Recompensando A sus hijos Está recompensando A sus siervos Este Y nos da Sorpresas Sorpresas Maravillosas Sara Era estéril No tenía Hijos Y Ya había Perdido Toda esperanza Porque por supuesto Ya era muy Vieja Ya tenía Como 90 Años De edad Y Dios Le dio Una promesa Le prometió Que iba A tener Un hijo Porque Dios Premia A sus siervos Dios premia A aquellos Que lo amamos Y que le Servimos No sé Si ustedes Se han dado Cuenta Pero a veces Cuando yo oro Aquí en la iglesia Por ustedes Yo le pido Al Señor Y le digo Señor Que tengan Una semana Donde tú Les des Sorpresas Buenas Sorpresas Amén Amén Yo no sé Si ustedes Lo reciben O no Pero espero Que lo hayan Recibido Porque si lo reciben Si reciben Esa bendición Yo sé Que Dios Lo da Porque aquel Que sirve A Dios Aquel Que obedece A Dios Aquel Que ama A Dios Aquel Que camina En el camino De Dios Dios Lo premia Amén Y eso es lo que Él hace Eso es lo que Hace Dios Dios Nos da Buenas Sorpresas A Sara Le dio Una sorpresa Tremenda Le dio Un hijo Sara Tendrá Un hijo Soy muy vieja ¿Cómo va a ser? Tú vas a ver Que cuando pase El tiempo Cuando yo Tenga el tiempo Indicado Te lo voy a dar Y Sara Se puso Más vieja Menos Tenía La posibilidad Humanamente Hablando De dar A luz O de concebir Y sin embargo Dios Le dio El hijo Que le había Prometido Ahora Tres Fueron Tres Los que vinieron A visitar A Abraham ¿Quiénes eran Esos tres? Para mí ¿Verdad? Como pastor Y como Hombre que lee La santa y bendita Palabra de Dios Para mí Eran el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Eso nos da A entender Que Dios Se manifiesta O sea A él no le gusta La soledad Y porque no le gusta La soledad Él mismo Se manifiesta A sí mismo Él solo En tres personas Padre Hijo Y Espíritu Santo O sea Él siempre está Acompañado Que tremendo La semana pasada ¿Verdad? Cuando hablamos Acerca de los valientes De David La semana antepasada ¿Verdad? Mencionamos aquellos tres Que fueron muy especiales Y entre los tres Habría Había uno Que fue El más destacado Entre los tres Normalmente Hay uno Que es el que Sobresale Es el más destacado Ahora Es posible Que entre los tres De Dios Haya uno Más destacado Pues si es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son iguales Entonces Habrá la posibilidad De que Haya uno Que sea más destacado Bueno Recuerden que Ser valiente ¿Verdad? Es la persona A la cual Se le asigna O se escoge Para hacer Una tarea Que es La tarea Difícil O más difícil Que ¿Verdad? Nadie la quiere hacer Y se le Asignan Las misiones Para que Para que Para otros Que para otros ¿Verdad? Son imposibles Y no las quieren No Yo no puedo hacer eso No Eso es imposible Vamos a ir al cielo Hermanos A mi me encanta Meditar Y pensar En las cosas De Dios Y mientras Estaba escribiendo Este Mensaje El Señor Me permitió Entrar en mi mente Al cielo Y hay una escena En el cielo Yo me imagino ¿Verdad? Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Allí reunidos En uno de los Grandes salones Del cielo Salones Hermosos Y el Padre Comienza A conversar Con ellos Y les dice Tengo una Gran preocupación Por lo que Está pasando Por lo que Está sucediendo Allá en la tierra El mundo Va de mal En peor El pecado Ha crecido Tanto Que ha producido Mucho daño El mal Se ha esparcido Por todo El mundo Y eso Ha traído Como consecuencia Que las enfermedades Hayan aumentado Con el crimen La violencia Las guerras Y las falsas Religiones Y sectas Y muchas Falsas creencias Tenemos que hacer algo Para liberar Al mundo De esa situación Y he llegado A la conclusión Que Alguien Tiene que atreverse Tiene que haber Un valiente ¿Verdad? Que tiene que atreverse A llevar a cabo Esa difícil Y terrible Y dolorosa Misión La misión De liberar A la humanidad Del pecado El Espíritu Santo Da su opinión La única forma De libertar Al mundo Del poder Del pecado Es a través De la sangre Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Jesús También da su opinión Muy cierto Padre Tenemos que sacrificar Un cordero El Espíritu Santo Opina Si debe ser Un cordero Inmaculado Sin manchas Sin arrugas Sin ningún tipo De contaminación Ni defecto El Padre Interviene Y les hace Una pregunta ¿Quién creen Ustedes Que podría ser Ese cordero? ¿Abraham? El Espíritu Santo Dice No Le contestó El Espíritu Santo Al Padre Celestial Abraham cometió Varias faltas Que mancharon Su sangre Esa sangre No es pura Para hacer Ese trabajo Él mintió E hizo que Sarai Su esposa Mintiera Cuando observó Que era muy hermosa Y ahí está Narrado En la santa Y bendita palabra De Dios En Génesis 12 11 al 13 Y dice En el verso 11 Y aconteció Que cuando estaban Para entrar En Egipto Abraham le dice A Sarai Su mujer He aquí Ahora conozco Que eres Mujer De hermoso Aspecto O sea Eres muy hermosa Cuando te vean Los egipcios Dirán Su mujer es Y me matarán A mí Y a ti Te reservarán La vida Ahora pues Di que eres Mi hermana Para que me vaya Bien Por causa Tuya Y viva Mi alma Por causa De ti Y además Continúa El Espíritu Santo Diciendo Y además Continúa El Espíritu Santo Esa acción Demostró Que Abraham Desconfió De ti Porque siendo Un siervo De Dios Y conociéndote Debió de haber Confiado en ti Y dicho Bueno yo voy aquí Con mi esposa Mi esposa hermosa Pero estoy Bajo el abrigo De Dios Estoy bajo El cuidado De Dios Dios tendrá Cuidado de mí Pero no confió En Dios Confió más En su propia Inteligencia Su propio Conocimiento Y por eso Dijo la mentira Esto causó Que la sangre De Abraham No fuera Esa sangre especial Como para Tomar El puesto De ser El cordero Para limpiar Al mundo Del pecado El padre Entonces propone A otro Que tal Les parece Como les parece Jacob El Espíritu Santo Responde No No Jacob No El fue Un engañador El engañó Su propio padre Isaac Al hacerse Pasar Verdad Por Esaú Su hermano Y le robó La primogenitura También También engañó A su suegro Cuando trabajaba Allá con su suegro Que su suegro Lo puso A que trabajara Cuidando allí El rebaño De las ovejas El suegro le dijo Bueno vamos a hacer Un trato Y las ovejas Y las ovejas Que nazcan Manchadas Son tuyas Y las blancas Son mías Y siempre nacían Más blancas Que manchadas Pero Jacob Descubrió La forma Cómo hacer Que nacieran Más manchadas Más blancas Y entonces Engañó A su suegro Y entonces Su ganado Su rebaño Iba creciendo Por engaño Que él usó Contra su suegro No Jacob No es la persona Indicada El padre Bueno el padre Propone a otro Y dice ¿Qué tal Moisés? Moisés Fue el hombre Verdad Reconocido Gran siervo De Dios El hombre Más manso Del mundo El Espíritu Santo Opina Y le dice No No creo Que la sangre De Moisés Sea completamente Pura Como para limpiar A todo el mundo Él cometió Errores Mató A un egipcio Verdad Allá cuando Vio que El egipcio Estaba golpeando A uno de su pueblo Fue y lo atacó Y lo mató Y luego Cuando venía en el desierto Se enojó Y golpeó la piedra La golpeó tres veces Cuando tú le habías dicho Que simplemente le hablara No No creo que Moisés Tenga la sangre Tan especial Como para limpiar Como para limpiar Al mundo Entonces el Padre Celestial Dice No encuentro A ninguno De mis siervos Ni a un Los más apreciados Ni siquiera David Que yo mismo Lo encontré Con un corazón Similar al mío Es cierto Espíritu Santo No hay uno Que tenga La total Pureza Ni la sangre Con el suficiente Poder Que necesitamos Para lograr Esa misión La misión De rescatar Al mundo Del pecado El Señor Jesús Estaba escuchando La conversación Y había estado Muy atento Y estaba meditando En su corazón Y se preguntaba ¿Cuál es la solución? Mientras estaba Concentrado En su pensamiento Escuchando Comenzó a escuchar Verdad Escuchó las voces De un grupo De gente Que estaba llegando En ese preciso momento En Job Capítulo 1 Versos 6 y 7 Lo dice Lo refiere Ese día Vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales Vino también Satanás Y dijo Jehová Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás A Jehová Dijo De rodear La tierra Y andar Por ella El Señor Se le acercó Después que el Padre Le hace esta pregunta A Satanás E intervino En la conversación Y le preguntó A Satanás ¿Y qué hiciste Durante ese tiempo Que estuviste En la tierra? Satanás Le contesta En mi recorrido Por la tierra Logré Muchos De mis objetivos Logré Aumentar El crimen La drogadicción El alcoholismo Ahora Hay muchos Borrachos Hay gente Que aman El tomar El robo Ahora hay Robos Por donde quiera Hasta en los Pueblitos Más pequeños Hay robo El odio La gente Se odia Cada día Hay más odio La gente Hasta por Tropezarse En la calle Caminando Se dicen Maldiciones Y hasta se Pelean Y todo La violencia Las guerras Hay guerras La mayoría De los países Están compra Y compra Y compra Armas Porque Preparándose Para la guerra Tanto Dice Tanto Que Los tengo Tan controlados A la gente Los tengo Tan controlados Que solamente Creen A la mentira Y no Creen A la verdad Aumenté El engaño Puse A hijos Contra padres Y a padres Contra hijos Aumenté El niño De niños Abandonados También El hambre Las enfermedades Las pestilencias Ah Y la incredulidad Y la idolatría Aumenté El pecado En el mundo Y con orgullo Dijo Tengo Los tengo En mis manos De tal manera Que yo los tengo Bajo mi control Yo les digo Hagan esto Y ellos Lo hacen O si les digo Hagan aquello Ellos van Y lo hacen Son Míos Dice Satanás Son Míos Son Con mi posesión Y con decirte Que hasta Me hicieron Templos Donde Pusieron Mi imagen Y me Rinden Culto Yo soy Su Dios Ellos Me Adoran Mientras Satanás Daba Su maligno Reporte Jesús Se voltea Y ve Hacia abajo Y mira Todos Los horrores Que están Pasando En la tierra Las horribles Cosas Que están Sucediendo Allí Ve lo que Está pasando En África Como con La brujería Y la hechicería Se maldicen Unos A otros Y se echan Pestes Ve lo que Está pasando En Europa La gente Cada día Se hace Más Idólatra Adoran A las Imágenes Más Que a su Creador Ve lo que Está pasando En el Continente Americano Lo que Está pasando En Asia Y lo que Está pasando En su Pueblo Escogido Israel Su corazón Se estremece Y un agudo Dolor Recorre Su ser Al ver Todo El caos Que Satanás Ha causado En la humanidad Con esos ojos Compasivos Y su corazón Lleno de amor Hacia la humanidad Jesús se vuelve Y mira A Satanás Y le hace Una pregunta Cuanto Quieres Por ellos Cuál Es El precio Que exiges Por cada Uno De esos Seres Humanos Que han Caído En tus Garras Satanás Le responde Tú No vas A querer Dar un Centavo Por ellos No valen La pena Sus mentes Están Corrompidas Y sus corazones Están Endurecidos Aman Y quieren Hacer El mal No Tú no darías Ni siquiera Un centavo Por ellos Jesús Con sus Ojos Fijos En él Exclama De nuevo Cuanto Quieres Por ellos Satanás Le responde Tú no Me entiendes Esa Gente Es mala Ellos Te escupirán En la cara Te arrancarán La barba Junto Con pedazos De tu rostro Te desfigurarán De tal manera Que nadie Te reconocerá Te darán Latigazos Hasta dejar Tu cuerpo Como una Llaga Se burlarán De ti Diciendo Salve Rey De los Judíos Son Malos No Valen La pena Jesús Sin retirar La vista De él Vuelve Exclamar Cuál Es el Precio Que exiges Por ellos Satanás Pensando Dentro De sí Expresa Esta es La oportunidad Para acabar Con él Se acuerdan De los tres Planes Que había Semana Pasada Aquí Él dice Esta Va a ser La gran Oportunidad Para acabar Con él Y le responde Ah Veo que sigues En tu empeño Los quieres Ok Está bien Te voy a exigir Un precio Ya que Ya que los quieres Tanto El precio Que te exijo Es Toda Tu sangre Tendrás Que derramar Toda Tu sangre Por ellos Jesús Mirándolo Fijamente A sus ojos Lleno De valor Contesta Trato Trato hecho Hermano Dele Gloria A Dios Aleluya Sabe Lo que eso Significa Trato Hecho Y Jesús Voltea Su cabeza Y mira Hacia el Padre Celestial Y le dice Padre Yo iré Yo seré Ese Cordero Yo daré Mi sangre Por ellos Por eso Se puede Decir Que hay El más Destacado De los Tres Padre Es Dios Todopoderoso Es No No hay Forma Verdad Yo no tendría Palabras Suficientes Como describir Al Padre Celestial De lo Grande Y lo Maravilloso Que Él Es Y es Parte De los Tres Pero Siempre Hay uno Más Destacado El Destacado El más Destacado Siempre Es El Valiente De los Valientes Y el Valiente De los Valientes En este Caso Es Nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Eso no quiere decir Que él era mayor que el Padre O que el Espíritu Santo No Solamente significa Que fue un Valiente De los Valientes ¿Por qué? Porque por su Decisión Le fue dado Un Nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el Nombre De Jesús Se doble Toda Rodilla Aleluya Por eso Nuestro Señor Jesucristo Es considerado El más Destacado El valiente De los Valientes Jesús Lleno De valor Y de esa Compasión Que surgía De lo más Profundo De su Corazón Aceptó El reto Tomar La copa Más Amarga ¿Se acuerdan Cuando estaba En el Getsemaní Como Lloraba Y Comenzó A sudar Y su Sudor Se convirtieron Como en Grandes Gotas De sangre ¿Por qué? Porque Él sabía La copa Que iba A tomar Y hasta Le pidió Al padre Padre Si es Posible Si es Posible Pasa De mí Esta copa Porque Era duro Todo Lo que Iba A pasar Pero Él le dice Pero no se Haga Mi Voluntad Sino La tuya Jesús 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 lleno De valor Y de esa Compasión Que surgía De lo más Profundo De su Corazón Porque Dios Jesús Ama La humanidad Él ama La humanidad Es cierto Lo que Satanás Le decía Son malos Aman El pecado Les gusta Vivir En el pecado Se odian Se hacen males Los unos a los otros Se mandan maldiciones Se hacen brujería Hechicería Se hacen Cuánta cosa Cuánto mal No valen Ni un centavo Tú no darías Ni un centavo Para ellos No Te equivocas Satanás Yo amo A la humanidad Jesús aceptó Esa misión Una misión Imposible Una misión Que no cualquiera La hubiera Aceptado Pero porque Él es el valiente De los valientes Y por ser El valiente De los valientes Y por haber Aceptado Llevar a cabo Esa misión Tan tremenda Tan maravillosa Por eso Sentirse El más Destacado Fue el más Destacado ¿Cómo fue? Fue el más Reconocido ¿Por qué? Porque Dios Le entregó Después Todo En sus manos A nuestro Señor Jesucristo Jesús lleno De valor Y de esa Compasión Que surgía De lo más Profundo De su corazón Aceptó El reto Tomar Tomar La copa Más amarga Y llevar A cabo La misión Imposible Jesús Aceptó Y vino A la tierra A pagar El precio Por la humanidad Dele la gloria A Dios Dele la gloria A Dios Dele la gloria A Dios Aleluya Ese es Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hermano Por eso Nosotros Debemos De derramar Nuestros Corazones Delante De Dios Y nosotros Debemos De estar Tan agradecidos Con Dios Nunca Nos debemos De cansar De darle Las gracias Las gracias Por todo Lo que Él nos Ha dado Por todo Lo que Él nos Está dando Y por todo Lo que Nos va A dar Porque Él es El Dios De ayer De hoy Y de siempre Él no se Acaba Su misericordia No se Acaba Su amor No se Acaba Con amor Eterno Te he amado Dice el Señor Ese es El grande Amor De Dios Vamos A estar En piernas Y vamos A adorar A nuestro Señor Mientras los muchachos Cantan Este corito Hermoso Vamos A tomar Un tiempo Para adorar Y hermanos Dele Las gracias A Dios Dele Las gracias A Dios Porque El mismo Vino En la persona De nuestro Señor Jesucristo Para darnos Esta salvación Tan grande Y tan hermosa Él vino A pagar El precio Por nuestros Pecados Amor Un abrazo Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Y puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí 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 Aleluya Padre te damos infinitas gracias Oh Padre por Esa decisión tan hermosa De nuestro Señor y Salvador Jesucristo De aceptar ese reto Ese reto tan tremendo De venir aquí a la tierra Para pagar el precio por nuestros pecados Oh gracias Señor Señor Sabemos oh Padre mío que somos como Satanás describía Gente mala, pecadora Gente que hizo tanto mal Y sin embargo a pesar de todo ello Tú has derramado ese amor tan grande y tan maravilloso Que has venido Has venido aquí a la tierra Y has pagado Para que nosotros ahora tengamos esta bendición De poder reunirnos aquí en tu casa Señor Y adorarte y bendecir tu nombre Y darte gracias Gracias oh Señor Porque tú has lavado nuestros pecados Y porque tú nos has dado la libertad Y porque tú nos has dado la libertad Para servirte Gracias por ello Señor Porque es un regalo maravilloso Que viene de ti Es un regalo inmerecido Padre mío Por haber sido malos Pero sin embargo Jesús no tomó en cuenta nuestra maldad Sino que por lo contrario Nos amó Y se dio a sí mismo Gracias Señor Gracias Señor Oh te amamos Señor Te honramos Te damos toda gloria Y toda honra Aleluya Aleluya